¿Y el hijo cuándo? ¿Cuándo sale el hijo? En esta ciudad y en este lugar, ahí os comienzo yo, este poema no tiene títulos, hermanos yo no le pongo títulos a mi poema porque creo que ven que hice para que lo escriben, bueno dice, dice así, al abrir la ventana y sentir el aire, acariciar su mirada mientras se escucha ladrar a los perros, que cuentan cuentos de los premios al conejo de la luna, prácticas con cazacuón mientras veo el mezcal de Oaxaca y engüyes tortillas de miel negra traída de la madre sierra. Esos estudiantes de sus pechos, de nuestro cuerpo iluminado por la luna, cierren la ventana y abren las piernas como un mal avanza al que nos vuelven locos. Echamos a comer descalzos bajo las sacrandas del jardín de la madre vieja durante las cuatro noches del medio día. Echamos a comer descalzos bajo las sacrandas del jardín de la madre vieja durante las cuatro noches del medio día. ¡Sanca! ¡Veanle! ¿Cuál es la... cómo se dice? El tiempo. ¿Cómo es el factor tiempo? ¿Qué tan brevo, qué tan largo tiene que ser? de la misma manera que el caballero aquí enfrente mío este texto no tiene título, está un poquito largo pero no se pone con el rápido y además está doble espacio así que como pequeño detalle esto lo escribió hace muchos, muchos meses en un bajonazo que tuve no sé, jamás lo había leído ni lo he revisado desde entonces así que espero de gusto te amo como un capricho que me mata en lo más profundo si lo grito entre las olas del mar te amo como un suspiro que franquea la inmencia de la noche y me duele porque el abismo insondable de mis miserias me llama a convertirme en suya tú pronunciaste el cuándo y el por qué me consumió hasta reducirme en silencio soy el último suspiro de una gota de sal soy la gota destilada de suicidio soy cero, soy nada soy el poema más cruel de Villaurrutia soy el vacío que barrió un puñado de viento soy nocturna, soy afuña ella es Rosario soy la dedo y dolor él es libre yo me quedé atrás fumando un último cigarrillo en tu boca fumándome la última noche contigo ámbar amo tu nofloria más de lo que alguna vez llegué a amar el mío amo tus ojos y tú eras el niño de los míos amo tu piel el olor de tu pelo cada rincón de tu alma ruta el más simple tacto de tus dedos te odio y te meneo si solo pudiera verte aunque no deba si pudiera sonreírte si solo pudiera tocarte con el impulso de un pedo morir por el beso rechazado si solo tu mano me dictara el compás para remediar mis errores tu dedo es el tiempo para subyogarlos tu piel para decirme que debo darte para ser tuya y si beso el cristal miro las nubes y dejo que me caiga un rayo no me alcanza para exorcizar tu voz de mi cerebro que no me destruya el reflejo de tus ojos verdes ni tus manos que sostienen mi alma ni tus brazos que detienen la vida contra la tuya ni tu corazón víncula caprichosa y distante que lo mire el momento y que llueva gracias bueno y llegó el momento de decidir este por eso hoy puse antes de antes de antes de empezar de todo esto hoy puse muchas oraciones y por ahí el arquitecto puso aunque no toque mal franco bueno buenas sube de ahí muchas oraciones muchas encorregaciones a los antes este bueno pues votamos para amar el poema de amar aplauso para el poema de carlos millas reina bueno pues entonces vamos a hacer la entrega amar de su maravilloso premio creo que este en video pablo Gracias.